¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Permíteme si quiera que yo te pueda hablar Mi pecha alegremente te viene a saludar Yo vengo a tu recinto con mi armoniosa lira Y en versos te recito como tu adorador Te quiero ser tu dueño, pobre como lo soy Por eso con empeño mis quejas yo te doy Los días solares buenos Que se ancian al corrente Coronando tu frente Con perlas de color El diáfano al poniente A tu imagen retrató Pintando de colores La hermosa luz del sol Las horas despertinas Sus trémulos colores Enviaron sus cortinas El día de tu natal Por eso eres graciosa Cuando yo te oigo hablar Pareces una diosa De mi postrero hogar Iremos a que el templo A unirnos para siempre A hacer un juramento Nomás los dos tú y yo De ahí saldremos juntos Al tálamo de amor Más de amar a ninguno Ni de amar otra yo En ti ya me despido Mi cúmulo de flores Las aves con sus trinos Te vengan a iludir Yo con mis tristes cantos Me voy a despedir Se va el que te ama tanto Adiós lindos a ti